¿Está el botón rojo? Sí, está funcionando ya. Bueno, pues hemos desmontado la tobera. ¿Por qué hemos desmontado la tobera? Pues... la tobera está aquí. La tobera da misión. ¿Por qué? Sube, papá. Porque... Este dedo no se ve. Pues porque la moto se paraba al relentí. No aguantaba al relentí. Llegaba un semáforo, hacía pum, se paraba. Como soltaba gas, hacía pa, pa, como fueran esas presiones. ¿Y por qué? Pues por esto. Esta es la tobera que lleva la moto. ¿Qué ha pasado? Que se ha rajado. Y por aquí entra el aire que no tiene que entrar. Entonces ahora va a haber que ir a Yamaha y comprar esta tobera. Y sustituirla. Porque no va la moto. No aguanta al relentí, se cae y va. Va como el culo. Así que nada, que lo sepáis, pues sobre todo que tengáis una Yamaha X-Max 2,5. De carburación. Que me imagino que esto, igual que la domina, todas las veces se rajan. Las toberas de goma... Eh... Con el tiempo... Esta moto tiene 12 años. Con el tiempo esto se agrita y se rompe. Así que cuando sentáis que la moto se ahoga y se tiene falsas explosiones... No aguanta al relentí. Sobre todo que llegas, se suelta el gas, hace la moto. Se apaga de repente que sepáis que es esto. ¿Vale? La tobera está rota. Se cambia esto y a tomar por culo. ¿Vale? Venga. Esto ayudará a mucha gente a saber lo que le pasa. Y seguramente el recambio esto será poquito dinero. Y esto, al fin y al cabo, es quitar una tobera de abajo que se quita enseguida y arreglado. Ahora sí. ¿Ya está? Vale. Bueno, hemos llamado a Yamaha. Mírame a mí, papá. Hemos llamado a Yamaha y nos cobran por esto. ¿Vale? Que son dos piezas que podrían vender esto separado que es todo lo que se rompe. Esto es plástico rígido y esto no se va a romper. Bueno, en total, que te venden esto 70 euros. Aprox, 70 y algo. ¿Vale? Entonces, esta pieza nos vale. O sea, que vamos a intentar... Esto es un recambio que yo tengo aquí de otro vehículo. Como puede ser de cualquiera o comprar un tubo en algún lado. ¿Veis que es una tubería de agua? Espera. Es de una tubería de agua de refrigeración de un vehículo. ¿Vale? Entonces, más o menos el diámetro es el mismo. Vamos a aprovechar, vamos a cortar el espacio, el mismo espacio que tiene una tobera con la otra. Y le vamos a poner unas bridas mi calor. Que son mejor que la que llevaba. Porque la que llevaba era muy finida y seguramente aquí no puede apretar. Y con esto vamos a montarlo aquí en los dos sitios y a ver si tenemos suerte y nos ahorramos los 70 y pico euros que vale la tobera. Si no habrá que ir a la baja y poner la original. Entonces, vamos a cortar, vamos a montar y vamos a arrancar. Si aguanta el ralentí, funciona perfectamente y tenéis una solución para poder no gastar los 70 y pico euros. ¿Vale? Esta pieza. ¿Por qué se rompe esto? Porque son dos medidas. Esta pieza hay en sala y es una medida más grosa sobre otra. Claro, esto alguien lo ha pegado. ¿Vale? Esto no es una pieza rígida, recta que no se pueda romper. O sea, con lo que hemos hecho ahora, de hecho está muy agrietada, toda agrietada. Con lo que hemos hecho ahora con este manguito es que es un tubo cilindro, cilíndrico y no tiene ninguna unión. O sea, esto ya lo va a fallar nunca más. Vale, después de la gilipollez, el tema es, hemos cortado el manguito este del tubo de agua de refrigeración que creo que era del Land Rover o de, no sé, de algún otro vehículo y nos ha quedado bastante bien. Esta es la tubera de Yamaha que está rota. ¿Vale? Por aquí o por aquí. Y este es el manguito que le vamos a poner con dos bridas y calor. Son de estas muy fuertes, se abrazan muy bien, incluso mejor que la que llevaba. Y bueno, vamos a montarlo y si no se apaga pues esto se queda definitivo y nos vamos a ahorrar setenta y pico euros. ¿Vale? Así que vamos a montar y vamos a arrancar a ver qué tal. Bueno, pues ha quedado bastante bien esta la tubera. Tener cuidado sobre todo con esta brida hay que ponerla encima, no como esta porque esto es el acelerador y tiene que bajar, ¿vale? Bajar y subir y esta brida tiene que quedar la parte donde aprieta te queda más para arriba y esta pues más para abajo porque quedará más cómodo con la carraca te quedará más cómodo. Y ahora pues vamos a ver qué tal va. Si aguanta de mentir vamos a hacer la prueba de fuego. Pues como veis ya nos prepara así que se va a quedar con esto puesto. Así que la solución es buena. Si es un tubo va a ir perfecto. La moto ya no se para. Antes era arrancar y pararse. No aguantaba. Había que tener el acelerador de esta manera. Ahora como veis va perfecta y con esta solución baratita os dargaréis setenta y algo de euros. ¿Vale? Así que un saludo y seguimos ayudando a la comunidad youtuber. Es un tubo que ya no tiene ninguna conexión ninguna grieta en ningún lado. Además sujetado con estas brindas en mi calor bastante gruesas. Dudo mucho que esté mal endémico. Supongo que sea mal endémico porque ya he estado leyendo por YouTube por YouTube por Internet y se suelen rajar. Me imagino que con esto ya esto ya no volverá a pasar. Esto no va a pasar. Así que es prácticamente esto será la moto ya se queda con esto. No va a tener más esta rotura. O sea que esto lo hemos mejorado. Que digo una cosa que esto incluso Yamaha lo podría implementar. Otra cosa es la gana de vender recambio que tenga. Pero el dedito fuera. Pero este tubo rígido recto Yamaha lo podría implementar en esta moto es más vieja. Pero incluso en otras motos porque hacer una tobera con dos escalones cuando sabes que se va a romper. Una cosa que aparte soporta mucho calor porque el cilindro lo tiene prácticamente al lado. Calor agua temperatura el tiempo no deja de ser una cosa orgánica. en vez de poner una cosa rígida que no tenga ninguna unión que sea solo una pieza y no se pueda romper. Lo ganamos. Tampoco sabemos las ganas que tenemos de vender recambios o vender lo que sea. Claro esto si yo lo juego este vídeo o alguien lo juega otro vídeo parecido ¿Esto qué es? No, esto igual esto ya que se vea ya sabes lo que está roto. Que papá estás en todo. Tengo un cámara que está en todo. Estoy grabando. Está grabando a full equipe a puto tope y nada o sea que bueno me imagino que también si no se rompen las cosas pues la gente no va al taller pero luego estamos en la comunidad youtuber que bueno pues con pequeñas mejoras pues mejoramos en solucionar las cosas y en ahorrarnos un dinero que al fin y al cabo es de lo que se trata. ¿Vale? Y que nada espero que os haya ayudado esto y un saludo. Si le traba ni gastos de mantenimiento y con el...